Desde la empresa previsora del Paraná se ha lanzado una campaña de aliento a la selección nacional con una propuesta muy interesante para quienes adquieran televisores en los próximos días. Alentemos juntos a la selección tiene varias opciones. Con la promo 1 de Philips, comprando un LED de 32 pulgadas le obsequian una remera de Argentina y adquiriendo uno de 39 se lleva una remera de Argentina y un kit del hincha. Si opta por un LED de 32 pulgadas de Sancho, le regalan una remera de la selección y si se lleva uno de 39 va de obsequio una remera de Argentina y un kit del hincha. Ahora bien, si la compra de un televisor es de 50 pulgadas o más en 18 cuotas y la selección de nuestro país es campeón mundial de FIFA Brasil 2014, le regalan las 10 últimas cuotas. Promoción hasta el 14 de junio o hasta agotar stock. Damos una vuelta de página para contarle que enmarcado en los beneficios que brinda previsora del Paraná, el Super, que siempre está de su lado, amplió la lista de mercaderías de precios cuidados cuyos productos totalizan en 150. Un listado que cuida la economía del consumidor a lo que la empresa adosó el de precios sugeridos, que incluye artículos similares a los cuidados y que están disponibles ante la insuficiencia o escasez de los determinados en la lista oficial.